Gracias por su compañía, continuamos en médico de cabecera y bueno este tema de la influencia interesante, importante y ahora vamos a hablar acerca del tratamiento. Antes de irnos a la pausa comentábamos de la importancia que tiene no automedicarse porque a veces solemos, nosotros no somos especialistas o las personas que no conocen a fondo estas enfermedades pues dicen es una gripa común y corriente y me puedo tomar eso y aquello y a veces esto genera complicaciones. Sí, es muy importante recordar que ahorita estamos en la temporada de frío y estamos viendo un repunte en el número de infecciones respiratorias agudas, también pues estamos detectando casos de influenza en los servicios de salud y lo que comentas pues es muy importante, algo que estamos observando es que pues no solamente las personas se automedican sino que a veces también los médicos no pensamos en este diagnóstico, entonces a veces llegan los pacientes muy graves al hospital y resulta que ya fueron valorados por dos médicos en promedio, y nunca se les ofreció el tratamiento de la influenza, también vemos a veces en la televisión que hay anuncios de medicamentos que anuncian que para la gripe, a veces influenza y gripe se ha manejado como un sinónimo y anuncian medicamentos que no son útiles contra el virus y esto puede dar una falsa tranquilidad a la persona al automedicarse, de verdad, al tomar el medicamento y decir ya me estoy tratando yo la influenza y lo que vemos es que esta pues progresa la enfermedad y ya cuando llegan a veces pues ya llegan en estados muy graves. Sí. Entonces es importante recordar entonces que vamos a pensar en influenza cuando la persona tenga fiebre alta con ataque al estado general y síntomas respiratorios altos, ¿no? También debemos recordar entonces que hay poblaciones de alto riesgo, personas con diabetes, que nuestra población es muy prevalente, personas con obesidad, niños menores de 5 años, personas mayores de 65, de tal manera que si yo tengo una de estas características y tengo un cuadro que puede ser influenza, enfermedad tipo influenza, lo mencionamos nosotros, pues es importante acudir al médico. Claro. También creo que es importante que los médicos que atienden pacientes en primer nivel, pues recuerden esto, que estamos ante un aumento en el número de casos de influenza y que debemos de ofrecer el tratamiento. El tratamiento que se recomienda para tratar la influenza son los inhibidores de la neuraminidasa, se llaman, la Secretaría de Salud, manejamos lo que es el Oseltamivir, es un medicamento útil, se ha visto que es eficaz, a pesar de que ya a nivel mundial se reporta cierta resistencia, se ha visto que más del 99% de los virus todavía son sensibles a este antiviral y se debe de ofrecer en las primeras 48 horas del inicio, idealmente. Aún cuando si alguien llega después de este tiempo y tiene síntomas y ataque general, se ofrece de cualquier manera y funciona. Sí funciona después de este tiempo. Sí, funciona. Pues básicamente ese sería el tratamiento con el cual contamos. Es muy importante lo que mencionas, no debemos automedicarnos, sobre todo si tenemos estas características que he mencionado. Claro, porque bueno, a veces cuando hablamos de enfermedades provocadas o producidas por un virus, se piensa que no hay medicamento, que no hay solución, que el cuerpo tiene que responder o el organismo tiene que responder y no es así, sí hay un tratamiento contra la influenza. Y es efectivo además, y se inicia de manera oportuna. ¿Es caro? Es caro, el medio particular es caro, pero afortunadamente, de hecho, la experiencia que tenemos en el hospital, no hemos tenido desabasto, tenemos medicamento. También tengo entendido que en los centros de salud se cuenta con él. No quiero decir tampoco que cualquiera que tenga gripe y malestar, pues tenga que acudir al hospital, debe de acudir a los centros de salud que le corresponden, porque esto pues también ha sucedido en el pasado, que nos satura mucho. Claro. Y entonces lo más pertinente es de manera oportuna acudir al centro de salud más cercano para que sea valorado por el personal que ahí labora. Que ahí labora y bueno, ya lo remiten a donde tengan que remitirlo. Exactamente. Una persona que le da influenza, ¿puede volver a contraer influenza? Hay muchos tipos de influenza. Generalmente no. O sea, es algo bien importante esto. Aquel que nos da influenza, pues generamos defensas contra el virus. Y lo que se ha visto es que a lo mejor con el paso del tiempo las defensas pueden ir disminuyendo. Por eso es que a pesar de esto, pues se recomienda que nos estemos revacunando. La vacuna es efectiva y si vemos, pues es la misma vacuna que se salió en el 2009-2010. Contiene los mismos tipos de virus, del virus H1N1-2009, es la que se está aplicando ahorita. Es una vacuna trivalente. Esto quiere decir que tiene tres virus diferentes, contiene antígenos de tres virus diferentes. Son virus muertos. Eso es algo importante porque mucha gente dice, no, es que yo me puse la vacuna de influenza y después me dio una gripe muy fuerte y me dio influenza. No, aquí importante es mencionar que son virus muertos, por lo tanto no causa la enfermedad. Y contiene entonces tres cepas de virus diferentes, lo que sería el H1N1-2009, contiene un virus A también, H3N2, y contiene un virus B, un virus B que estuvo circulando. De tal manera que esta vacuna, pues protege contra estos virus. Claro, qué importante esto que mencionan porque generalmente la gente le da miedo a veces vacunarse. Y más, bueno, cuando son adultos, lo piensan dos veces antes de irse a vacunar y piensan en las reacciones o cuestiones secundarias a la vacuna. Como que yo conozco al primo de un amigo que lo vacunaron y le dolió y luego le dio unos síntomas muy fuertes y le dio una gripe y le fue peor. Esto no es cierto. Son cuestiones circunstanciales. Sí pueden haber una reacción secundaria que va un poco de fiebre, que con un baño se quita, un dolor en el brazo, pero no va más allá. O sea, puede ser que contraiga gripa o algo, pero no es en sí que la vacuna produzca influencia cuando se la pone. Así es. Hay que recordar que estas vacunas tienen más de 50 años que se están produciendo. De tal manera que no son vacunas nuevas. O sea, la técnica que se utiliza es una técnica ya muy bien conocida. Qué año con año aparece la vacuna de ese año, ¿verdad? Que se hace con los virus que estuvieron circulando en la temporada anterior. Porque se espera que ese mismo virus va a estar circulando este año que empieza. Y pues son vacunas muy seguras en general, ¿no? De hecho, pues es la forma más eficaz de prevenir la influenza es mediante la vacunación. Claro. Y tiene que hacerse año con año. Año con año. No es válido decir ya me vacuné el año pasado, ya no me vacuné. Tiene que ser cada año. Cada año se recomienda. Recomienda. Generalmente la vacuna se produce, aparece por ahí de octubre, ¿no? Y es cuando nosotros empezamos las campañas de vacunación precisamente antecediendo a la temporada invernal en la que esperamos que va a aumentar el número de casos. Por ejemplo, este año sí hubo cambios en la vacuna. Se integró un virus B diferente al que estaba circulando el año pasado. Y pues la experiencia personal es que cada año me vacuno yo, me vacuno mi familia, mis hijos, los vacuno, ¿verdad? Se ha visto claramente que es la mejor forma de prevenirlo y que causa mucho más daño el contraer la influenza que prevenirla con las molestias muchas o pocas que pueda causar la vacuna. La vacuna generalmente son transitorias y no ameritan mayor tratamiento, ¿no? En cambio, pues sí vemos en los servicios que llegan personas con neumonías graves y que nunca se vacunaron, ¿no? Eso es algo muy claro. Y lamentable. Porque si tenemos la herramienta para prevenir una enfermedad de este tipo, ¿por qué no hacerlo, no? Si lo ponemos en una balanza, es mejor vacunarse con todo el miedo que le podamos tener a la vacuna, es mejor vacunarse y prevenir que padecer influenza. Porque también hablamos de que a veces en las familias pues no se sabe que es influenza y es que contagian a todos. O sea, no nada más es uno, sino que puede contagiar a los demás, ¿no? Hablando del contagio, pues hay medidas de prevención para no contraer influenza y también, bueno, para prevenir infecciones o respiratorias que son las comunes en esta temporada de frío. ¿Cuáles son? Bueno, la principal sería la vacuna, ¿no? La principal sería la vacuna. Prácticamente aquel que se vacuna pues se evita la influenza. Y en esta temporada pues también, y bueno, de hecho todo el tiempo debemos de llevar una dieta saludable, comer frutas, verduras, ¿verdad? Esto se ha visto que mejora el sistema inmunológico, nos defendemos mejor. Evitar los cambios bruscos de temperatura. Se ha visto que el frío pues altera el tracto respiratorio y esto puede favorecer la multiplicación del virus. También se recomienda evitar ir a lugares muy concurridos que estén encerrados. Ahorita pues hay influenza, está circulando. Evitar mejor. Evitar en lo posible. Y bueno, pues ya medidas más drásticas que lo vivimos en el 2009, pues evitar el saludarse de mano, evitar dar besos, saludarse de besos. Si hay personas que están enfermas y que puede ser influenza, pues evita que vayan a trabajar o que vayan a la escuela. Porque sabemos que pues es una fuente de contagio para las personas con las que conviven. Y usar el cubrebocas. Esto también deberíamos de implementarlo ya como parte de nuestra cultura cuando estemos enfermos. Tener cuidado cuando estornudamos. Usar un cubrebocas también por respeto a los demás, ¿no? No queremos, a veces sucede que nos da pena, ¿no? De que la persona esté enferma y todo y estornuda sin taparse la boca como debiera y eso. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues hay que entre nosotros mismos en los centros de trabajo, en las escuelas, los maestros, a los niños, enseñarles cómo taparse la boca con el codo. Usar un cubrebocas si es que se tiene un catarro común. Y así evitar estarnos contagiando incluso en la familia. El lavado de manos también es muy importante. A veces están vendiendo geles de alcohol. El alcohol es muy efectivo para destruir el virus. Sí es efectivo. No necesitamos agua, no necesitamos jabón, simplemente con alcohol desinfectamos nuestras manos. Es otra de las medidas importantes. Claro. Doctor, se nos terminó el tiempo. Agradezco muchísimo que comparta con nosotros esta información. Y estoy segura que el público de Médico de Cabecera también le agradece su visita el día de hoy para hablar sobre influenza. Muchísimas gracias. Gracias, Silda. Bueno, y es así como terminamos este programa. Recuerde que recibimos todos sus comentarios. Escríbame todos los temas que usted quiera ver, pues los tomamos en cuenta. Como siempre, yo me despido con la cápsula del día. Hasta la próxima. Terminamos. Sí. Estoy una vez más contigo. Soy la nutrióloga de Médico de Cabecera. Y como siempre, brindándote algún consejo para tu salud. El día de hoy hablaremos sobre el ejercicio. Si ya estás en alguna actividad física, vas al gimnasio o realizas algún tipo de clases de baile y sientes que te quedas con mucha hambre, lo ideal es repartir tu alimentación durante cinco tiempos de comida. Así evitarás que al terminar el ejercicio, termines con mucha hambre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!